El 14 de noviembre se celebra en Colombia el Día de la Mujer Colombiana. En el campo colombiano, el aporte de la mujer, que con su trabajo y cuidado de las huertas, las especies menores y en muchas ocasiones en faenas pesadas, es fundamental en la economía de los hogares campesinos. Este trabajo representa seguridad alimentaria e ingresos adicionales que permiten mejorar la calidad de vida de la familia. Nos estamos dedicando acá a los cultivos asociados y trabajar agroecológicamente, cosa que nosotros no sabíamos porque nuestros antepasados cultivaban agroecológicamente, pero nosotros, como nos vendieron una idea de los químicos y que eran mejores, no teníamos idea que eso nos iba a traer consecuencias bastante graves a partir de este momento. Entonces, por eso decidimos acá seguir lo que el proyecto nos está brindando, que es sembrar agroecológicamente productos criollos y nativos de aquí, de nuestro departamento. Y se trabaja agroecológicamente, ¿por qué? Porque es una forma de comer sano. Agroecológicamente es hacer los biopreparados para fumigar contra la plaga, para abonar también hacemos los abonos con bobinaza, gallinaza, y aprovechamos la hoja que botan los árboles cuando ya se desvisten. Trabajamos en nuestra huerta, tenemos nuestras especies menores que la asociación nos ha ayudado con la plata para comprar los conejos, las cabras, las oejas. Con los conejos nos ha ido muy bien porque vendemos los gazapos y de eso nos ha ayudado mucho para el sostento de la casa. El estiércol lo utilizamos después de que se deshidrata, se la echamos al cultivo de lombriz. Es lo mismo que la carne, la carne la utilizamos para el consumo de la casa. Cuando nos llega una visita, unos sobrinos, de ahí echamos mano, es sacrificar un conejo y nos lo comemos. Ha habido carne, casi no hace falta la carne de conejo en la casa. También nos ayudaron para comprar las cabras. Las utilizamos también para el estiércol, juntamos el estiércol, con eso preparamos el humus de la lombriz. La leche la consumimos y es muy medicinal. Tenemos variedad de papas, varias variedades. La papa negra, la papa parda, pero la parda que tenemos de nuestros antepasados. La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, su acceso oportuno y su aprovechamiento biológico. Tenemos aquí algunas plantas aromáticas, plantas como tubérculos, tenemos plantas para hacer las ensaladas de la finca, tenemos también repelentes para hacer los biopreparados para las mismas plantas que tenemos aquí en la huerta. Entre las aromáticas, tenemos pronto olivio, tenemos hierbabuena, tenemos aroma, tenemos aromáticas como la ruda, porque se conoce en la ruda como aromática y también como repelente. Tenemos también lo que es la caléndula, tenemos la misuna, el tabaco que es un repelente y también algunos cuentan que es en parte y con dosis muy pequeñas es un medicamento también. Dentro de nuestra parcela trabajamos la tierra, sembramos todo el cultivo asociado entre esos tubérculos, hortalizas, pues nosotros mismos preparamos los repelentes, que lo hemos aprendido en nuestras escuelas agroecológicas para que el producto se mantenga, estamos pendientes de la limpieza, limpiamos con machetes, asadones. Mi huerta casera la estamos manejando agroecológicamente, no estamos utilizando tampoco preparación de tierra, sino manual, con machete o con asadón. Tengo sembrado en mi huerta, hay berenjena, hay tomate, hay ají, hay cúrcuma, tenemos calabaza. Buscamos la manera de tratarla agroecológicamente con productos naturales preparados por nosotros mismos, con plantas. Estamos utilizando plantas repelentes dentro de la hortaliza, también para no echarle tanto tampoco, también lo agroecológico, también en exceso es malo. Entonces hemos utilizado la técnica de sembrar plantas dentro del cultivo para que sirvan de repelente a la plaga y ha funcionado. Se utilizan plantas amargas, se utilizan matas de tabaco, orégano, sabias, se utilizan por sectores en la huerta, en diferentes puntos, se siembran diferentes plantas. En un hogar hay seguridad alimentaria cuando todos los miembros de la familia tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos. Alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias que les permitan alcanzar una vida sana. Nosotros tenemos nuestras semillas, de las mismas que sembramos al recoger la cosecha, recogemos los frutos más buenos, los más vigorosos y volvemos y sembramos esa semilla que son semillas muy resistentes a los hongos, a la gota que llamamos. Y en cambio, si compra uno de otra semilla y la siembra, toca fumigarla porque esa sí se quema. En cambio, tenemos nuestras semillas de papa, de maíz, todavía de trigo, tenemos nuestras propias semillas que tenemos desde cuando existían nuestros padres. En mi huerta cuento con gran variedad de hortalizas que son la cebolla, el cilantro, la zanahoria, la remolacha, la papa criolla, las dos variedades de cebolla de huevo que son la morada y la blanca. Bueno, para preparar mi huerta lo primero que se hizo fue organizar el terreno, luego la preparación de la tierra que todo fue orgánico con abonos orgánicos, luego se hizo la siembra que fue directamente en el terreno con las semillas. El programa nos indicó la forma de sembrar, de preparar y el funcionamiento de la huerta, cómo fueron los, cómo es el manejo de los abonos orgánicos con los mismos desechos de nuestros cultivos, de nuestras hortalizas, las abonadas, la preparación de las semillas, los semilleros, para luego ir sembradas directamente en nuestra huerta. Los productos de mi huerta es para consumo de mi familia, para mejor salud y los excedentes se los proporcionó a los vecinos, también para ellos, para mejorar su salud. Para lograr seguridad alimentaria se pueden tomar las siguientes medidas. Reducir la importación de alimentos, mejorar la infraestructura vial para el transporte adecuado de los alimentos, incentivar el uso de insumos amigables con el medio ambiente, capacitar a las comunidades rurales para que puedan comercializar y negociar sus productos de manera justa y equitativa, diseñar políticas públicas y fomentar la agroecología. En mi huerta tengo sembrados de tengo coles, tengo cebollas, cilantro que ya me va a dar semilla, tengo cebolla de huevo, en ese momento tengo arvejas recién sembradas que también me va a producir, zanahoria, tengo también esta caléndula que nos sirve de aromática y para bebidas naturales. También tengo en mi huerta tomate, tengo rábano, tengo remolacha, tengo albahaca y tengo limoncillos que también me sirven para hacer bebidas cuando tenemos pues la gripita. Primero, ese era un lote que estaba pues muy bien yerbado, lo organice, lo limpie, piqué bien la tierra, la piqué muy bien, traje gallinaza, le revolví la tierra, hice las ceras, al hacer las ceras también traje de mi finca pulpa y café. Con la pulpa de mi café que también produzco café, la traigo, la descompongo y la agrego a mi huerta. Mi huerta es una huerta 100% orgánica, yo preparo el compostaje de la pulpa de café y la gallinaza, yo llego, recojo la pulpa de café, en un sitio donde yo la pueda recoger y estála volteando para que se me vaya pudriendo pues con pues con el verano. También le agrego lo que las gallinas dejan, ese popó llego, lo voy volteando también, también con la cáscara de huevo que es muy efectiva para que mis productos florezcan. También organizo mucho lo que es para la fumigación para la plaga y extractos de ajo y de ají que me han servido mucho, mucho para mi huerta. La agricultura familiar es la clave para garantizar la seguridad alimentaria. Es necesario hacer políticas e inversiones con el fin de que todos y todas podamos tener los alimentos que necesitamos. Como estamos hablando de seguridad alimentaria, muy importante es las ensaladas que utilizamos aquí para los visitantes, para nuestras familias, para todos los que llegan que siempre son bienvenidos y es un plato que no puede faltar en ningún momento. Como hablamos de las lechugas, acá tengo muchas clases de lechugas. Tenemos la batavia, tenemos lechuga romana, lechuga crespa, tenemos entre ellas la selga que es de las familias, tenemos la mizuna, tenemos la col cali que la llaman, tenemos también la selga de diferentes colores, el verde, amarilla y roja. También tenemos lo que es el repollo morado, el repollo verde. No podemos dejar de nombrar otros productos que utilizamos en la ensalada como es el rábano, como es el perejil crespo, el perejil liso, el zucchini, el calabacín, tenemos también lo que es la cebolla morada, la cebolla blanca, tenemos también aquí tomate del pequeño, tomate cherry, tenemos el pimentón, también tenemos mucha espinaca, bueno, todo esto es un complemento para la ensalada. Acá se utiliza mucho la pulpa de café, utilizamos la gallinaza, los residuos de la cocina que se va a un compost y allá se está revolviendo constantemente y es un alimento excelente y nutritivo para estas plantas. Hasta también el cisco de la cáscara café también se va un poquito revuelto en la tierra, también es superalimento para ellas. Tener una huerta casera permite tener alimentos frescos disponibles para el consumo diario. También contribuye a la salud porque van a obtener alimentos más saludables, libres de químicos y con mayor calidad y cantidad de nutrientes que la de alimentos que se consiguen en el mercado. Lo más importante es tener siempre prácticas sostenibles a la hora de mantener las huertas. Desde la poca experiencia que yo tengo con la huerta he aprendido una cosa muy importante entre muchas que he aprendido que si usted no fortalece la raíz y el suelo la planta no le va a dar lo que está esperando. Entonces por eso es muy importante preparar. Inicialmente cuando se vaya a hacer una huerta hay que darle una muy buena preparación, quitarle todos los sobrantes, las ramas que tenga, los palos, todo lo que le esté sobrando y pegarle una asadoneada muy buena, limpiar, organizar, oxigenar, yo digo que por lo menos dos o tres semanas pasarse echándole asadón, echándole algunos nutrientes, es decir, alimentando la tierra, alimentándola para recibir las plantas en el momento oportuno. Por ejemplo, a esta huerta yo le he echado algunos excrementos, boñiga, gallinaza, cascaritas de huevo, también cuando recortamos la manga le hemos echado todos esos sobrantes naturales de la manga y algunos que no son la manga como son ortiga que es maravilloso para que las plantas también se generen muy bien y cositas de la cocina, es decir, yo desde que tengo huerta me he pasado alimentando el suelo con todos los desechos orgánicos del hogar, si se pela una papa, una zanahoria, un banano, todo eso se lleva a una bolsita, hay un lugar de compostaje, se organiza y se le echa a la tierra, hay que nutrir la tierra porque uno aparentemente cree que la huerta es todo lo que está por encima y lo que se ve, la huerta es lo interno, la tierra, la riqueza de la huerta está en el interior y lo otro son los productos o los resultados que uno ve. Las huertas caseras tienen otros beneficios, entre los que se cuentan lograr una dieta saludable y a mejor precio, tener alimentos durante todo el año, conocer el proceso del cultivo y la calidad de lo que se come y contar con la posibilidad de mejores ingresos. En Colombia, el cuidado de las huertas por lo general es realizado por las mujeres, quienes se encargan de sembrar y cosechar los productos que luego se disponen en la mesa o son la materia prima para pequeños emprendimientos. mi transformado o mi producto son los ajís preparados con frutas que son ajís o encurtidos especiales porque ellos llevan su esencia es la fruta, el picado fino, el sabor, un sabor espectacular, el cual lo transformo de productos cultivados en mi finca, los productos que cultivo son los dos tipos de ají, el dulce, el picante, también el cilantro, la cebolla de huevo, todos estos productos los cultivo de manera agroecológica. Mi huerta casera la llevo en funcionamiento más o menos hace unos tres meses y de verdad que les aconsejo que lo hagan en sus casas, no se necesite un espacio muy grande, en un espacio diminuto pueden sembrar cantidad de productos y de verdad que mejora mucho la calidad de vida, mejora sus ingresos económicos, aporta mejores beneficios para usted, para su familia y también para su comunidad. Los productos que he cultivo me han servido mucho ya que me han enriquecido mucho la alimentación, la zanahoria, la remolacha, el tomate, ya no tengo que ir al pueblo a comprar, ya lo tengo aquí en mi casa. También le regalo a mis vecinos cuando ellos no tienen, a mis familiares, cuando tengo en exceso también les regalo. Les aconsejo, pueden un baldecito en una canequita cultivar sus productos, cebolla, remolacha, zanahoria, tranquilamente, en una terraza, en un balcón, son productos muy agradecidos ya que ellos con la naturaleza del sol ellos dan sus frutos. No se detengan a sembrar una pequeña huerta por muy pequeño que tenga el terreno. Acá pues doy gracias a Dios porque tengo este pedacito, pero es muy importante saber que no solamente en tierra o en este espacio como este se puede sembrar plantas aromáticas o otra, o una lechuga, usted lo podemos hacer en una olla vieja, lo podemos hacer en una bolsita, en todas estas bolsas que nosotros cada ratico vamos a echar al reciclaje o que vamos a tirar por ahí. recojamos esa bolsa y ahí puede un poquitico de tierra que usted lo mismo, esa tierra usted la puede traer del compost de la cocina y de ahí tiene usted todo ese alimento para sembrar una lechuga, un cilantro, para sembrar una cebollita que es muy importante. Yo les invito a que con todas estas plantitas, no solo estas plantitas sino con lo más mínimo que usted pueda tiene parte del alimento para hacer ese desayunito muy nutritivo y sobre todo orgánico. Por favor, no utilicemos químicos que nos estamos envenenando. Ahorita tantas enfermedades que hay es porque estamos consumiendo demasiado cosas compradas digamos que mucho enlatado, en fin, por favor, bajémosle un poquitico a esto y vamos otra vez a la tradición de nuestras abuelitas que ella nos enseñaba en la ollita que se nos rompió sembremos ahí la matica de lo que usted quiera. Sí, es muy aficionado a una matica ornamental maravilloso y le complementa una espinaquita, una selga, un cilantro o cebolla que son tan súper fácil de mantener, ellas solitas se sostienen.